Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sergio Vera y el día de hoy vamos a hablar acerca de las reacciones químicas. Y bueno, entrando de lleno con el tema, podemos decir que una reacción química es un proceso en el cual intervienen dos o más sustancias para transformarse en productos. Las reacciones químicas suelen representarse mediante una ecuación química, donde aquí se especifica los átomos o las moléculas presentes en una reacción. Esas reacciones se dividen mediante una flecha que a su vez va a indicar los reactivos que son del lado izquierdo y los productos que son del lado derecho. Y bueno, uno de los factores más importantes que tenemos en estas reacciones son los catalizadores, que son sustancias utilizadas para aumentar la velocidad de la reacción, pero sin afectarla. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de reacciones según sus reactivos y sus productos. El primer tipo son las de síntesis. Esto quiere decir que a partir de uno o más reactivos vamos a obtener un producto, como lo pueden ver en su fórmula general, que es A más B es igual a AB. En este caso tenemos que el fierro se va a unir al oxígeno generándonos óxido férrico. En las reacciones de descomposición quiere decir que a partir de un reactivo vamos a obtener dos productos. Como lo dice en su fórmula general, AB es igual a A más B. Y el carbonato de calcio se va a separar en calcio y carbonato. Por otro lado se encuentran las reacciones de sustitución, que son aquellas en las cuales una molécula va a sustituir a otra. Como podemos observarlo, la fórmula general es A más B, C es igual a AC más B. Y en el ejemplo podemos ver que el fierro se une al sulfato, desplazando así a B, que en este caso es cobre, originando los dos productos, el sulfato de fierro y cobre. Y bueno, finalmente tenemos las reacciones de doble sustitución, que como las anteriores, se va a llevar a cabo la doble sustitución de dos moléculas. Como podríamos observar, aquí la fórmula general es AB más C, B, generando los productos de AD más C, B. En este caso tenemos la plata, que se va a unir al cloro, generándonos cloruro de plata. Y el segundo producto serían los restantes, que son C más B, sería el nitrato de sodio. Y bueno, finalmente tenemos el tipo de reacciones según su energía, que podemos decir que se divide en exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas son las que liberan energía y las endotérmicas la absorben. Como ejemplo de las exotérmicas tenemos la combustión y la fermentación. Y como un ejemplo de la endotérmica tenemos la fotosíntesis, que como podremos saber, que va a absorber la glucosa en las plantas y va a liberar oxígeno en forma de gas. Y bueno, finalmente también para agregar podemos decir que de las más importantes son las reacciones de óxido reducción, pero considero que a esa debería hacerle un vídeo en específico. Y hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, regálame un like. Espero que te suscribas y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y pues bueno, gracias por haber visto, comparte con tus amigos y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!